¡Mol chavales! Estamos de vuelta con Let's Play Terreno 1.4, episodio 25, creo. Ya tenemos aquí la Goblin Army Prometida. 24, creo. Yo creo que es la 25, ¿eh? Bueno, da igual. El caso es que Goblin Army. La Goblin Army has arrived. Goblin Armada. Armada Gobla. Goblin culos. Goblin Ash. Esta, esta es la que dropea el Shadowflame Hexdol. Pero... ¡Oye! ¡Oye! Sí, sí, es un poco tolai. Pero vamos a ver, que yo no tengo alas, pedazo de mierda. Y mira, me lo dropeo. Esta es. Ah, guay. Es bastante buena. No soy mago, pero bueno. No somos. Es un buen arma. El meme de Bugs Bunny. Somos. Ok. 98. Hustler. No ha muerto. Se ha pirado. Sí, porque como es un niño, no vaya a ser. Ya, ya. Te he robado todo el oro, ¿eh? ¿Cuánto? Eh, 25 creo, sí. Ya morirás. Y ya te robaré yo. Ahora, ahora te los doy. Lo que tenía que hacer es spawn ahí. Cojo el spawn ahí. Te los dejo dentro de casa, ¿vale? Te los dejo dentro de casa, ¿vale? A ver si no los cojo sin querer. Vas a morir, boludo. Uf, no tiene buena pinta. Hay que admitirlo. Es que tendríamos que hacernos potis buenas. A estas alturas va tocando ya. Sí. Sobre todo para cuando vayamos a luchar contra los bosses, ¿sabes? Joder. Me ha matado. No lo han puesto demasiado fuerte a esta mierda. Bueno, siendo justos, es la única tocha que tiene la Goblin Army ahora, creo. El resto son bastante normalitos. Me muero sin mirar. ¿Pillaste la pasta, por cierto? No, está ahí. Me ha vuelto a morir. Hace ruido, es como de pajarito. No es justo. Esto es injusto. ¿Puedo, por favor, jugar a este juego? Oh, Shadowflame Knife. Esto es bueno, de melea, de mos. De hecho, probablemente esta sea la que use para... Para The Twins, el Shadowflame Knife este. Bueno, no sé, veremos. Pero esta es bastante buena. No, es que encima no tiene noob a la... No sé. A ver, si vas a hacer que vuele y tal, que al menos tengan noob. O algo. Ya. Está tocha, está tocha, sí. Sí, sí, es que... Un poco de nerfío eso, por favor. Está muy tocha. Nada, luego cuando tengamos el equipamiento bueno, tampoco... No, pero, tío, a ver. Que no. Coge oro, coge oro. Bueno, vas a morir. Sí, sí, es que no sé ni por dónde me vine. Tienes que jugar a Tohu para alterar a este enemigo. A Tohu. Venga, hombre, ya, basta. Quédate quieta, chica. Ya te digo. ¡Eh, me ha dado un arco! ¿O qué? ¡Me ha dado un arco! Ya, bueno. Bueno, ahora mismo... No. ¿Cuál es el Shadowflame? ¿No el arco? ¡Sip! No me ha gustado tanto. Pues sí, tienes razón. Habrá que poner la cama debajo. Sí. Ahora la muevo. Ojo, tío, yo he aparecido fuera también. Ya. Ya no he llegado. Realmente morimos solo por esa, ¿eh? O sea, así te lo digo. Bueno, ahí se acabó. A ver, menudo desastre. Harpoon. Pilla el spawn. ¿Qué pillo? El spawn. ¿El spa? ¡El spawn! ¡Ah, vale, vale! ¡Sordo! Dios mío, le he mao, le he mao. Angla. ¡Gay! No. Joder, tío, he tenido treinta y pico de oro y ahora solo vuelvo a tener nueve. Marro al dinero. Toma. Toma. Cabrón. Toma, toma. Me da igual. Hombre, no tanto. Que voy a tener pronto tres patinos. Suda. Me voy a vender cositas. ¡Hola! Sudapoya.com Amigo. Dependo. Eto. 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 Eto no, por si acaso. Eto no, por si acaso. Y el Hellwimbo también. Shadowflame Arrows. Ay, ¿qué hago? Oye, ¿las Shadowflame Arrows qué característica tienen? Pues no me acuerdo. No las uso tanto. Intrigante. Acá sí. Dícese de objeto que genera intriga. Ahora te miro, pero... Parece que nada, ¿eh? ¿Tú hablas del Bow o de los Arrows? El Bow, pero por consecuencia de las Arrows. Porque el Bow lo que hace es tirar Arrows. Dos, cinco segundos de Shadowflame. Que eso es básicamente... ¿Damage over time quizá? 15 de daño por segundo. Vale. No es la gran cosa, pero... Está bien. Va a merecer la pena que le eche un refuje. Esto. Porque es buena. Bueno. Muy bien, Broken. Muy bien, Wic. Vale, Half-Pool. Esto está mejor. ¡Pfff! 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 Bueno, pues cuando puedas, barraquieras, vamos a por World Flesh. Pensé que ibas a decir barraquil. Esto, ¿eh? Slash kill. Barraquil. Esto, esto. Esto, esto. ¿Qué es esto, esto? ¿Qué es esto? Esto es esto. ¡Pfff! ¡Pfff! Déjala las drogas, por favor. ¿Cuántos pingüinos, eh? Se me hace gracia que se teletransportan y vuelan en diagonal. ¿Te cias? ¿Por qué los matas? Eres un asesino. Bueno, porque tengo 8-5 en un baúl. ¡Hablo! Luego me hizo a mí. La hipotenusa. ¿Sabes lo que se halla la hostia? Tener un item para poder tradear con un NPC a distancia. Da mucho problema cuando estás farmeando. Sí, pero bueno. ¡No me dispare, wey! ¡No me dispare! ¡Va morir, va morir, va morir, va morir, va morir, va morir, va morir! No ha venido el Merchant, ¿no? Otra vez. ¿En las secas? Ah, el Travelinch. Uy, Travelinch. No, no, no ha venido todavía. ¿Aquí hay algo o no? Ya en plan bagueza, ¿para qué prepararse? Cuidado, amigo ¡Amigo! ¿A que me farmeo la UCI? ¡Me encerró! Oye, si te encierra y no llevas pico Tienes que salir del mundo Básicamente Me ha tirado otro Warrior ¡Amigo, amigo! Láser rifle y Sorcerer Vende rifle, pa' mi ¿Te has fijado que la mirada se nos ha roto eso? ¿El qué? Oye, ¿tú no tenías otro? ¿Otro qué? Otro guía Sí ¿Ha vuelto? Eh, no Pero bueno Es bueno saberlo Todavía está tiempo de volver, creo Porque son las cuatro... Voy a estar a reglos Ya está A reglos A ver si viene No quiero ¿Te vas a hacer la Mega Shark? Lo dudo Y mucho ¿Te prefieres la escopeta? Pero si la escopeta, el sniper y si cada la UCI, guay Si no, pues mira No pasa nada Porque luego viene el SMG que, bueno, ya es endgame, endgame total Ya Tíralo el cacharrito No No hay cacharrito ¿Qué coño? Te juro que cuando me saca otro accesorio, me va a quitar el escudo ¿Te da una rabia? ¿Te da una rabia? Otra dentro Sorcerer y láser rifle Un momento, creo que no me ha tirado La baja Que no, que no Que va en serio Pues no No se ha ido al suelo No está aquí No No ¿Qué va? No la tienes en el Voidbag, amigo No, porque tengo espacio Es imposible la tener en el Voidbag si tengo espacio ¿Qué va? Que random Pues no me ha tirado Que raro Porque no le he hecho daño Pero si le has hecho daño, ¿no? Igual ha contado como que no No, hombre, no creo Bueno, ahí tenemos otro A ver si aparece otro guía No creo Putadón Porque en el interior no lo tengo Hoy es el día de cosas malas, ¿eh? Sí, sí No, esto ya no aparece Ah, pues mira No, dale, dale Dale Por boca de changla Es ahí a los putos knives Warrior y Clockwork Psss, tío Dame ya esa mierda No te la he dado, tampoco No Joder, qué asco Te hagas de explotárselo, te lo juro Vaya basura, tío Matías el sorcerer Y otra puta espada Para variar Vaya basura Bueno, pues a vender cositas Ay, es verdad Me voy a spawnear en la cama Ahí está Ahora me acompañas a mirar un poquito más de De adamantite Eh, los vudú, ¿qué? Yo los formé Vale, pues Tú farme a vudú Y yo voy a por adamantite Bien Bien Esto se va Trás de oro por el láser y refresco Toma, patito Hala Trágatelo si quieres Vale Oye, ¿la no hay set de? ¿Dónde la dejé? Vete tu azar ¿Dónde la dejé? Aquí En un sitio donde no la tenía que dejar Eso seguro Típico de ti Te voy a pegar No tenemos guía, ¿no? Claro, lo hemos matado ¿Cómo vamos a tener? Hemos cometido el homicidio Indirecto Uf, cortito de wormhole, ¿eh? Dentro de no mucho Debería ir a hacer un poquito De diligencia y pescar Bueno En cualquier caso Yo voy a A pillar Adamantite Pero Tengo que Pausar Porque me estoy meando Ya estoy Ya estás Ya está Bueno, ya está Vale Vale, pues eso Que me voy ya Por Adamantite Greencap Mandamos la gorra De Luigi De Luigi ¿Encontras algún Muñequito? Que va Podría decirse Que eres Desafortunado Eso es un Mímicos De hielo ¿Existen? Puede ser Normalito Sí Confirmo que existen Eh, me ha dropeado Un Frostbrand Una espada Que está bastante bien Que tira Me la voy a quedar Esta Es como una Mini Terra Blade Mini Sí A ver si me la mejoro Luego Pero es Una buena espada Eclipse Se puede Trastar No, eh Eclipse Hay que matar Un Mechanical Boss Creo Ok Vale Estoy muerto vivo Estoy muerto vivo Estoy harto De tranquilidad Epa, epa Ah, mira Ahí hay Adamantait Adamantit Tira muñecos, güey A ver si me encuentro Vincos también Porque ya te digo La Holy Cross Me interesa Si la consigo Antes de que matemos A The Twins Me va a venir muy bien Para esa pelea ¿El qué? La Holy Cross Pues vas al Castelobanio y la pides Pim, pirurí 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 Extiende Castelobanio a Danosorro ¿Cuándo? Danosorro Ah, pues subí un vídeo del Final Boss Hace tiempo Eso no cuenta, tío No, pero me gusta más el aerosorro Bastante más, además El Daunosorro no tanto Me lo termina en un día o la otra vez Cuando no tenía internet por otros días Bueno, los Castelobanio son medio cortitos Si más o menos te los conoces Sí, díselo al Sinfonio de Night Anda, corre A ver, Sinfonio de Night Si que es un poco más largo Pero En general Sinfonio de Night Si que es verdad que es más largo Sinfonio de Night Es como otros juegos juntos Ha, 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 ha Ha, 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 ha Pues ningún muñequito, eh Ningún bo-do-dol Bo-do-do Eres un bebé No sé Otro cosa Bo-do-dol Que pesadilla En serio El que hizo esa mierda de mob Es un imbécil Al cuadrado ¿El que hizo qué? Ponítele al lava slime Ay, qué asco, qué asco, qué asco El que hizo es un genio Pero A la inversa Se merece una palmadita en el culo ese O dos hostias También Tengo 60 dólares Así que Va siendo hora a guardar Sí, igual sí Yo tengo 80 No sé por qué tengo ¡Pirata, LOL! Pero ¿Qué más, tío? Ay, Dios mío ¡Elemao, elemao! Vámonos para arriba Anda Voy Vamos para arriba Eso es un fracaso completo Cuando venga me avisas Cuando venga, o sea, nunca Los piratas tenían una staff suma bastante buena ¡Eh! ¡Muñeco, muñeco! Me voy y toca Pero los muñecos te odian Ahora mismito subo ¿Cuál era el bonus de esto? A 18 en que se... ¡Buenvenido! ¡Dete! ¡Voy! Eso es un mimique A mí no me engañan A mí no me engañan ¡Cross necklace! Creo que es eso lo que yo quería No sé por qué No sé por qué la llamamos Holy Cross, pero Bueno Se entendió ¡Sí, señor! Siento decir Que la imagen más débil en Harmo Es la de piratas Sí, no Piratas es una mierda Pero Tiene una cosa buena Y es que dan pasta Pasta y las cosas de oro Que es más pasta aún Pero sí, sí Son una mierda los piratas Sí, pero dan muchas cosas buenas Sí, sí Me han dado coin gun La pistola de monedas ¡Hostia! ¡He gastado dos de oro! Tirando monedas Hacer su normal Este aldeano es un normal Para mi próximo capítulo Pondré aldeano es un normal Su normal aldeano No, próximo, próximo no Llegamos a este video Ay, ay, que me caigo a la Me caigo a la bala A la lapa A la bala Te cazas a la bala 124 no, hostia Se murió Se murió Ay, y luego lo de los piratas Está gracioso porque sacan los barcos Ya Se murió Opa La otra Bueno, pues confirmado Que la lava funciona Pues es que no tengo pociones ¿Cómo vas a ir sin pociones ahí? Loco Loco, loco Yo loco, loco Y ella lo quita ¿Qué es esto, tío? No Joder No Hasta que no tenga la terrible leí las spas una mierda necesito más limpia pinos más limpia pinos como como que si necesitas más limpia pinos que limpia pinos no ha dicho eso necesito más limpia pinos no he hecho eso ya y para esta anda una cama hortera qué ganas de ponerse todo warding ya tú te vas a poner todo guardi también posiblemente el daño lo va a hacer igual más o menos la cuestión es que me peguen menos cuando yo tenga la armadura de beatle y demás lo bueno es que ya seré tanque de verdad y no te van a pegar tanto qué bueno pero quiero aguantar la hostia al menos no quiero que me quiten todos los cientos si nosotros diciendo aquí los piratas son unas mierdas pero nos están reventando creo que las tumbas las tumbas creo que te joden las plantas si correcto que tengo 69 defensa no puede ser esto realmente una cosa que no entendió de terraria es por qué respawneas con la mitad de la vida no preguntes y juega es que no se debe ser la full pero bueno por eso digo que aún no es en hard mode o que te den una opción para respawnear con full por ejemplo apagar como el modo de secar de mi tío o el otro no sé cuál era es que me quita 80 por una hostia tío 80 a 100 mira eso voy para ok que necesitamos granjas de dinero ya o sea es urgente te lo ruego granja de dinero sí vale podemos hacerla fuera de cámara porque es que no puedo más ya tengo ahora ahora que tenemos los picos buenos y mining potions es fácil lo único que tenemos que hacer es eso la plantación de árboles de ámbar sí bueno a ver sabes cuánta defensa tengo no cuántas tengo 48 defensa ya 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 que es una mierda básicamente ah 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 what the fuck wow he tenido un bogazo que flipas ala estoy muerto viene el el barco y ya me mata pero igual no pues pues igual no chao hasta luego ¡Chao, pescao! ¡Hala, dale! Si al final el sistema seguro es dentro de casa. Es consciente que puedas sacar los yoyos, ¿no? Fuera, dentro de casa. Sí, tienes razón. Así que te cierro ya las puertas, pero vamos. No, pero es que no puedo tener tiempo infinito fuera, ¿eh? Ya. Por eso que no me lo cierres. Oye, ahora que lo pienso, voy a invocar los imps. ¿Los imps? Imps. Ah. Los sims no. También debes hacer lo mismo, que seas daño. Eh, no que haya enable PUP, pero bueno. Misery. Voy a hacer esto también. Vale, es como decía, la bala explosiva lo que hacen. ¿Cómo? Las balas explosivas, que son la hostia. Muy bien. A ver, claro. Fue feo, sí. Pues si tuviese el... el... el gear de ninja, pues al menos... esquivaría dos ataques, pero claro. Ehhh... no. Muero por todo. El tabi se consigue en la dungeon. El tabi y el otro también. Los dos. O sea que yo iré para farmear el sniper y el paladin hammer y todas esas mierdas. Venga va, ya casi acabaron los piratitas. Mira, mira, hay un loro que se ha quedado muy muy loco. Ya está. Hay pira... en serio. Hay pirata. Ahí va. Tu próxima línea ha sido el emiscerate por una bala. Pega y todo. Al menos nos ha cortado el internet. No. Otro barquito. Se lo va a hacer lo mío, supongo. El... el meta. Bueno, ya sabes cazar. Sí. Venga pa' aquí. Mata a ese Tejiri. Lo bueno es que las balas toman una trayectoria parabólica, así que te puedes quedar quieto y ya está. Ya. Es tonto, déjale. El que navega ese... ese barco es tonto. Este ala no es su normal. Pues sí, sí. Venga va. Ahí, ya se acaba la invasión, ¿no? Vale. Dale un arma. Tenemos que ha dropeado. ¿Que ha dropeado el arma? Nada. Vale. 24 de oro. Pues... voy a vender todas las cositas, la verdad. Pongo la cama de oro. Es muy hortera, es muy hortera. No me gusta. Pues es mejor venderla, eh. Sí, sí. Se venden, se venden las cositas. Joder, que sí se venden. Voy a apretar las tumbas que hay a la derecha. Muy bien. Que hay un montón. Oye, ¿el extractinator nos servía? Nos sirve para... ya lo tenemos, eh. Vale. Nos sirve para decirte de cosas así, pero ya como si lo quieres quitar. Ok. Vale. ¿Has quitado las tumbas? Sí. ¿Las has tirado? No. Vale. ¿Me las das? Que así luego voy a ir a hacer un bioma. ¿Por qué que os quedo por ellas? Captain Bully Ward. ¿No había más tumbas? No. Igual hay izquierda ahí. O igual me he pasado algunas. Puede ser también. Vale. Hace falta una más, creo. Ah, mira. Aquí hay una. Ya está, ya está. No. Yo con eso ya tengo bioma, eh. Son seis, creo. Arriba hay una. Correcto. Ah, perfecto. Vale. Te voy a acabar la armadura de adamantita, ¿vale? Antes de acabar el episodio. Vale. Tengo tres de platino. Eh, ¿me das las barras de adamantita que tenías? No tengo barras. Ya te las he dado antes. Ah, vale. No me acordaba. Pues es eso. Debo haber guardado por aquí. Si, correcto. Eh, casco de melee, ¿me has dicho que quieres? Si. Vale. Muy difícil. Sinza. A ver. Ah, espera. Tenía más tumbas. ¿Por qué no? Oiga Dime Ah, vale Ya son muchas Vale, toma Cajito Tengo 54 defensa ahora Ay, he confundido La Philosopher's Stone con el Con el Starcloak No tenemos ningún Starcloak todavía, ¿no? No, eso es del Eclipse No, Starcloak sale de doradas También creo ¿De qué doradas? De mí mismo, que también sale Ah, es verdad, sí, es verdad No te puedo mirar, pero a mí me suena Vale A ver, que la mire Bueno, pues voy a hacer un Charm of Myths Para que esté ahí Mimic, Terraria Mimic A ver, el Mimic normal Dual Hawk Magic Dagger Titan Glove Philosopher's Stone Cross Nicklaus Starcloak y Compas Que el Compas te lo pones por el culo Realmente Vale, vale El Ice Mimic Frostburn, Icebow Flower Force Esa mierda Y una mierda Que no sé qué es Ok, amiguito Vale, amigo Una pet Vale, pues Pues nada Rezar porque aparezca el Starcloak Creo que no tenemos guardado ninguno Bueno, aquí tenemos Esto de Accesorios de Hardmody Aunque tenemos aquí una mezcla Pero bueno Mimic de jungla Vaya mierda, ¿no? Perdón que te diga No da nada ¿No da nada especial? No, no Que eso no es Poneable El de la jungla Ah, vale, vale Bueno, pues Vamos a cortar aquí Con este background Tan bonito Que aumenta la suerte Cortarse las venas No, eso no Y en el próximo episodio Pues Continuaremos nuestras aventuras Muy dentro de poco Ya va Hablando de Twins En un par de Otros capítulos ¿Pero por qué no Destroyer primero? Porque quiero matar a The Twins Para conseguir el arpa Que con el arpa Destroyer es una risa Pero a ver Va a ser lo mismo ¿Eres consciente, no? No va a ser lo mismo Sácame el arco Y cállate la boca Anda Vale Eh, bueno Pues eso Que Hasta la próxima Adiós